Música Yo me llamo Carmen Leticia Maturana, tengo 86 años, llevo como 7 años sufriendo de mis rodillas de artrosis y últimamente me ha impedido para subir, bajar escalones, el dolor es insoportable. Música Ya especializada para el dolor, me están atendiendo, ya llevo dos meses, me han hecho un tratamiento magnífico, el cual ya me siento bien, ya puedo doblar mis rodillas, ya puedo subir escalones, ya puedo caminar así libremente, gracias a los médicos y a Dios que me ha ayudado. Música Música